Lo mismo que a un pastor cuando ve un lobo en medio de su rebaño. Lo mismo. Pues me conmoven todo, no me lo explico, no lo entiendo, pero lo que sí tengo una cosa clara, que los lobos tienen que estar fuera del rebaño, como sea. La crisis ha pasado, en absoluto ha pasado. Estamos en plena crisis, hay mucha gente sufriendo mucho, las hipotecas, desahucios, paros. Pero Cáritas sigue atendiendo y sigue incrementando la atención a la gente. Estamos tantas veces desbordados. En tiempos de crisis la Iglesia no recorta, sino da más. Y a eso es a lo que estamos a dar más. Me da alegría de la democracia que tenemos, que quiere decir que no todo vale. Y los que se piensan que cogiendo el poder se puede hacer todo, el poder judicial sigue ahí funcionando. Es verdad que viene más lento, pero sigue funcionando. Entonces, a mí, por un lado, me da alegría ver que es una democracia que se le pide responsabilidades a los políticos. Y aquellos que han hecho mal las cosas, lógicamente, son responsables. Entonces, ese, por un lado, me da alegría. Al mismo tiempo, parecía que se estaba politizando el poder judicial y resulta que lo que nos está mostrando ahora, que este poder judicial sigue siendo un poder que tiene ética, que no se ha dejado engullir por el poder político, pues también eso es otra esperanza. No hay muchas ovejas negras en la Iglesia. Tampoco veo que haya… Te digo lo mismo que con los políticos. Hay muchos curas trabajando, muchos religiosos, muchas religiosas, atendiendo en las zonas más marginales, más complicadas. Y no hay caso de esto. Que se hayan infiltrado algunos por ahí. Bueno, pero eso, a pesar de todo, si hay algún colectivo que está poniendo las cartas sobre la mesa y está diciendo esto hay que solucionarlo y vamos a dejar de tapar y vamos a solucionar y vamos a poner y vamos a quitar todo, pienso que es la Iglesia Católica. O es que en otras instituciones no se dan estos casos. Eso es lo que nos teníamos que preguntar. En el fenómeno de Podemos veo que lo que hay es un clamor popular de una regeneración ética de nuestra sociedad. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, hace mucho tiempo, esta crisis no es solamente una crisis económica, es una crisis de valores. Y en ese sentido podemos decir que el altavoz de todo el mundo es decir, oye, necesitamos una regeneración ética, un pensar ético. No todo vale. Se acabó el relativismo. Entonces, en ese sentido me parece muy bien. Otra cosa es que la propuesta de Podemos sea la solución para eso. Eso es lo que habría que ver. Cuando nos pongan la propuesta, la analizaremos, porque ahora mismo tampoco tengo yo muchas noticias de las que es la propuesta de Podemos. No tienen fijado qué es en sí, qué es en sí, qué van a ser económicamente. Porque, mire, yo siempre digo que la política y la democracia no hay que votar con el corazón, sino con la cabeza. Y con la cabeza intentando buscar el bien común, lo mejor para todo. ¡Gracias!